... ...desde la comarca del Bajo Aragón lo que queremos hacer es un poco reivindicar... ...pues todas las mujeres asesinadas durante todo el año... ...entonces año a año pues lo que hacemos es hacer un manifiesto... ...un minuto de silencio en todos los municipios que lo deseen, se les manda... ...y luego pues bueno, pues unos talleres preventivos que intentamos hacer durante todo el año... ...el trabajo para que no se quede solamente en un día, en un 25 de noviembre... ...sino que es un trabajo diario que tenemos que hacer las instituciones. Hoy como 25 de noviembre, como no puede ser otra manera, apoyar la iniciativa también... ...de la comarca que lo hacemos conjuntamente y bueno, el rechazo absoluto... ...ante la violencia machista y bueno, como mirar hoy esta fecha, desgraciada fecha... ...que no tendría que estar porque esto lo que no tendría es que suceder, ¿no? Apoyar y rechazar toda la violencia contra las mujeres y sobre todo hoy que ha habido... ...también otro asesinato y bueno, pues intentar que esto no pase. Sí, hemos querido colaborar y participar también un poco en el acto y unirnos a la convocatoria institucional... ...y una manera de hacerlo era creando redes de sororidad, que es una palabra ahora que está muy de moda... ...pero que en realidad es la hermanación de las mujeres y consideramos que es lo más importante... ...para combatir el machismo, crear redes donde unas a otras nos unamos y consigamos entre todas luchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!